Arale, Dotacón, Arturo R.G.A. son mis primeros recuerdos de la tele. Una vez fui al programa de Chirrimirrieta Chiribitón con Andereña. Algunos personajes ya eran como de la familia. Y Andoni, ¿qué dice del tiempo? ¿Qué cotina el Carlos? Y como todos los niños, había noches en que no había forma de que me fuera a la cama. Luego fui creciendo y no me pedía una de Dietpad o en Cali. Vaya semanita. Es, ha sido y será parte de mi vida. 30 aniversario de ITV. Este año todos cumplimos 30. ¿Y tú, qué le pides a los próximos 30 años?